¿Cuándo yo te cuente que Aníbal Fernández, desde hace 20 años, es dirigente? Cuando yo te cuente que Aníbal fue presidente de la Asamblea de Representantes hace muchos años, cuando yo te diga que en el año 93 fue presidente de la Comisión de Obras, siendo yo presidente para la terminación del Estadio Centenario, cuando te cuente que hay una placa del año 95, cuando Aníbal Fernández no era aspirante a ministro. Hay una placa de mármol negro que dice José Luis Meisler presidente, Aníbal Fernández presidente de la Comisión de Obras, es decir, tuvimos la locura de soñar un estadio y de hacerlo juntos. O sea que para la gente de fuera de Quilmes es el jefe de gabinete, para nosotros es Aníbal, es el pícaro Fernández, como cuando jugábamos al fútbol, es decir, es el tipo que vive a 200 metros de Guido y Paz, donde está la sede de Quilmes, porque él vive en Mitri Solís. No es lo mismo una carta de presentación de una comisión directiva a la que nadie le preste el oído, que llevar una, digamos, en la lista a referentes que de alguna manera representan hombres exitosos, hombres con poder, o como en el caso de Carlos Martín Ángeli, nuestro aspirante a vicepresidente tercero, que es nada más y nada menos que el CEO de NEC en toda América Latina. Sí, pero soy el más directo por una cuestión, digamos, de la posibilidad de, digamos, de la comunicación fluida. No porque las, digamos, las decisiones pasen por mí, sino que lo que hago yo de alguna manera es decir, ofrecerme como puente de plata en el y de vuelta de una relación contractual. Pero no más que eso. Yo digo que en las comunidades chicas, como son un club donde votan 5.600, pueden votar 5.600 personas y terminan votando 2.500. Es decir, en definitiva importa muy poco la ideología, o sea, me parece que lo que importa es el valor que cada uno agrega a su candidatura como ciudadano, como padre, como hijo, como profesional. Y en todo caso tiene mucho más que ver la simpatía o la antipatía personal que la propuesta. O sea, en este caso en Quilmes, es decir, la propuesta de la oposición, sí, es un proyecto distinto. Es un proyecto de manejarse, digamos, de manera más austera. Es un proyecto donde jugar en segunda o en tercera división en fútbol pareciera no ser importante. Es una gestión que de alguna manera, es decir, nace del proyecto de club que tiene un candidato a presidente que fue arquero de hockey. O sea, indiscutiblemente Quilmes, es decir, es el decano del fútbol argentino. Y, bueno, en nuestra opinión es una globalidad mucho más trascendente que el enfoque que se puede tener desde un rinconcito de una actividad amateur. Nosotros en ese aspecto, es decir, creo que tenemos un proyecto más ambicioso de crecimiento, de trascendencia y de alguna manera de pelea por ser más parecido a los grandes que a los chicos.